Hola a todos, en el vídeo de hoy os contamos que van a haber unos cambios en el canal. Ahora ya no será TooMatch, sino Eira, el canal de TooMatch, lo encontraréis aquí abajo en la cajita de descripción. Podréis seguir viendo los vídeos que publicábamos aquí en el otro canal y aquí podréis ver el vídeo sobre ahorro, finanzas... Hacemos este vídeo para que no os sorprenda cuando vayamos publicando vídeos diferentes. Igualmente, os animo a seguirnos en las dos cuentas porque seguro que os gustarán los próximos vídeos. Y esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!